Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a la Universidad Iberoamericana Torreón y a este su espacio de inducción. En este vídeo les explicaré cómo deberán de navegar a través de este espacio hasta llegar al último bloque donde podrán acreditar su curso. Para comenzar deben de tomar en cuenta que el espacio se divide en seis grandes bloques, de los cuales los cinco primeros tienen información útil para que conozcan todas las áreas de la universidad así como los servicios que estos le pueden ofrecer. Una vez que veas este vídeo se activará una palomita de color verde del lado derecho del mismo y se habilitará automáticamente el primer bloque del curso. En caso de que no se habilitará automáticamente puedes actualizar la página. En cada bloque encontrarás una sección de recursos y o información de centros y departamentos. Es importante que revises con atención toda la información que contiene cada uno de ellos. Cuando termines de explorar alguno te aparecerá la palomita verde de finalización y al momento que obtengas todas las palomitas verdes de la sección te habilitará el cuestionario disponible en cada bloque. Este cuestionario contiene preguntas de cada recurso que revisaste y deberás de obtener un puntaje de 80 o mayor a 80 para poder continuar. Al momento de que hayas contestado el cuestionario y obtenido el puntaje necesario se habilitará la palomita verde y también el siguiente bloque en donde encontrarás la misma estructura. Es importante que en cada recurso leas detenidamente la información incluida. Por ejemplo en el bloque número 2 en la sección de biblioteca se indica que debes de agendar una cita para la asesoría de la biblioteca digital. Puedes agendarla dando clic a este enlace que te muestra una página donde puedes elegir el día y el horario que mejor te parezca. Una vez que hayas completado los primeros cinco bloques con la revisión de sus recursos y la aprobación de los cuestionarios podrás acceder al último bloque que te permitirá descargar tu constancia de acreditación. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Desde ahora la Ibero Torreón es tu casa.